A más de una hora ya llegamos aquí Aquí en Colorado, la ciudad de Colorado En el estado de Colorado más bien Ahí vengo más, ya estamos llegando gracias a Dios Híjole que, que hermosura todo esto En una hora, dice aquí ya, que ya llegamos Son ahorita las, las dos, las dos con quince Entonces quiero decir, como las tres y media vamos a andar llegando Tres y media, son las tres veintitantos Casi las, si, las dos y media, las dos veintitantos A las tres y media vamos a andar llegando Miren, mis grandes amigos Ahí está este gran video Donde andamos ahorita de viaje Que se llama aquí El estado de Colorado Para acá venimos Ok, hasta luego